¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol de Puba! Distancia Dani García, la pelota le llegó fácil a Lozoya, que ha sido exigida, ha sido exigida, ya viene Valdés, toca hacia el centro para que salga Garza. El balón es bueno, no hay fuera de lugar, termina la, termina la, ¡Gol, gol! Gol, 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 gol de Rayadas, Monsi Weiss marca y dice, quítenme la malaria. Inclinada la toma y eso cambia por supuesto la perspectiva de la jugada. De acuerdo, allá viene Ricla, toca hacia adelante con Garza, buena forma de combinar, la jugada es con Lucía, Lucía se mete para hacia la izquierda, el centro, primer postre, la pelota queda libre, la Cirela empuja, ¡Gol! Gol, 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 gol de Rayadas, cayó el segundo, de Cirela se reencuentra con el gol y ya lo hizo en dos ocasiones para poner al frente Rayadas, dos por uno lo ganan las visitantes. Bueno, pues ahí va a ser bote, sí, porque al final no, coincidía conmigo la árbitra, no era falta. Y ya se pone en peligro, la va a perder con Samarsic, el despeje de Neves bueno, que va a acabar siendo un pase, la va a ganar entre dos, Guajardo, Mariela, Mariela dentro de Lara, Mariela, se apoya el disparo de García, ¡Goloso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Universitarias, cayó el empate, insistieron, tocaron la puerta! Y así llega Dani García y dice en mi casa, no quiero perder y empate el partido. ¡Gol! 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 ¡Gol de Universitarias, cayó el empate!